¡Gol! 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 La pelota que viene a campo, rival la pierde, era Camión Rodríguez, lo vio cansado Rodríguez. La pelota que viene a campo... ¡Gol! 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 ¡Lelo en un segundo equipo! Nor Zahlen que va a meter la pelota dentro del middle para la atención, arriba la pelea, арigio la pelea, sacando, agua, 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 agua... ¡Gol! ¡Gol! ¿Tiro al arco o tiro al centro? Tiro al arco, si